Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, agradecida, bendecida contigo, Padre, Vida, Universo, Dios, gracias, 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 desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, feliz y agradecida de compartir la lección del día de hoy. Te saluda Adriana Beltrán Leal, desde Medellín, Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Mardalia Weyman, desde Estados Unidos, California. Bienvenidos nuevamente por estar aquí. Muchas gracias, Mardy. Muchas gracias, Mardy, Bella, gracias por estar aquí en este Espacio Santo, gracias, Adriana. Y bueno, vamos a continuar con las lecciones, estamos ya en la lección 326. Y con esta lección me quedo de todas las lecciones, como todas las lecciones, lo digo igual, porque cada lección que viene de verdad es mágico, es rico, y dan ganas de apapachar a todas las lecciones y quedarme con todas estas lecciones que son tan divinas. Esta lección es una lección que te va a hacer llegar de verdad a esos orgasmos emocionales, a esa sensación de tu ser, de tu ser, ¿no? Dice, he de ser por siempre un efecto de Dios. Lo declaro, lo declaro fuertemente. He de ser por siempre un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto. Y tú, por siempre y para siempre, has de ser mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me ubicaste. Y todos tus atributos se encuentran en mí. Pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a tu causa. Que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo. Y de que, por consiguiente, poseo el mismo poder de crear que tú. Cuéntanos, mi querida Adriana, bella esta lección mágica. Bueno, pues realmente, como tú dices, quisiéramos quedarnos con todas las lecciones. Pero realmente, esta es para compartir una gran felicidad. Realmente, empezamos a darnos cuenta cómo somos el efecto del pensamiento de Dios. Así que, necesariamente, al ser este efecto, nunca hemos abandonado nuestra fuente. Tenemos absolutamente toda la posibilidad, toda esa esencia divina, toda esa luz. Toda esa eternidad por lo que ya somos. Así que, efectivamente, empezamos a darnos cuenta cómo ser este efecto de Dios. Es maravilloso. Tenemos el poder de crear igual que Él. Tenemos toda esa santidad y toda esa inocencia por ser hijos santos del Creador. Y empezamos a darnos cuenta cómo aquí se nos muestra esa causa y ese efecto. Así que, necesariamente, empezamos a ser indistinguibles. Y es algo maravilloso porque realmente no tienes por qué pensar en un Dios que está fuera de ti o que puede ser de una manera y que tú tienes esa posibilidad de ser como Él. Y recordar, realmente, porque se nos olvidó cómo es que realmente somos ese ser. Y venimos a este mundo a experimentarnos desde diferentes maneras. Y, tal vez, allí es donde empezamos a perder. Pero, en ese olvido, es cuando podemos empezar a tomar un día la decisión de regresar y retornar a casa. Así que, es una lección preciosa, como tú dices. Y, realmente, es una gran noticia para el día de hoy. Y queremos extender esta super idea que se nos presenta en la lección 326. Gracias. Gracias, Adriana Bella. Realmente, nada más tengo que decir. He de ser, por siempre, un efecto de Dios. Qué rica es esta lección, ¿no? Voy a continuar. Omar dice, y así como es en el cielo, sea en la tierra, sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Gracias, gracias, Padre Vida. ¡Mardalia! Así es, esto es hermoso. Gracias, Adriana. Gracias, Jenny. Esto de la creación, el sabernos que somos idénticos para nuestro Padre, que no hay una manera de vernos diferente. Y que eso es lo que él busca que nosotros también hagamos en este mundo donde nosotros nos estamos proyectando, ¿verdad? Porque realmente, yo a veces, muchas veces me he preguntado, bueno, ¿cuántos hijos ha tenido Dios, no? O sea, ha tenido nada más uno, o sea, porque es uno el que está dormido, pero yo veo muchos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo está que él, precisamente como dice Diana, porque él como no ve la diferencia, oye, o sea, él nada más ve una lucecita, ve que se acerca a Jenny, pedirle algo. Dice, esta lucecita se la concedo, no dice Jenny, ni es doctora, ni es, pues se le acerca a la lucecita a Diana y claro que le doy el amor, le doy todo lo que, pero yo necesito comunicarme con él. Entonces, yo necesito como esta luz, esta luz, comunicarme con él, tener esos momentos de silencio. Pero a mí lo que me gusta también de esta lección es que nos da una certeza, una certeza de lo que somos. Entonces ya no podemos desconfiar de lo que es Dios y de lo que somos nosotros, de lo que somos un pensamiento, identidad, el igualito que él. Y somos, por consecuencia, somos creadores, igual que él, somos amorosos, igual que él, somos impecables y somos infinitos. No tenemos, no tenemos barreras, por eso es que no somos este cuerpo. A veces cuando nosotros estamos queriendo compartir, o sea, parecemos loquitos porque no somos este cuerpo, no somos educación, no somos, no somos ni siquiera esta mente, porque mi mente está dividida en dos, entonces ahí es lo bonito de decir, soy simplemente la hija de Dios. Eso es todo lo que tengo que entender, o el hijo de Dios. Eso es todo lo que tengo que entender, más en los momentos de dificultad, decir, no, soy la santa hija de Dios y mi Dios dice que yo no puedo sufrir. Y aunque el mundo me diga todo lo contrario, yo sigo siendo tal como Dios me creo. Y eso es lo que nos va a sacar de cualquier, de cualquier confusión dentro de esta experiencia vida. Gracias, Mardalia. Gracias, Mardalia. O sea, la vida es el regalo más grande que podamos tener en estos, en estos instantes, aquí en este plano terrenal. Pero, ¿cómo quieres vivir tú esta vida? ¿Quieres vivir desde el amor, desde la paz, desde soltar y confiar, desde recordar cada instante para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito de ser feliz, de estar en paz? Y solamente eso viene desde una idea, como dice, desde un pensamiento y de una decisión y de una elección. Pareciera, ¿no? Simple decir, es tu decisión, es tu elección, tú eliges el día de hoy. Y con esta elección corrobora más, ¿no? Corrobora de que definitivamente yo soy efecto y soy tal como Dios me creo. ¿Y quién es Dios? Pues es el amor, es el amor que habita en ti. Y qué bonito, ahora más que nunca Perú lo necesita, que refuerces esta idea, este pensamiento y lo puedas experimentar cada instante de tu vida. Qué lindo. Gracias, Mardy, gracias, Adriana. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conectado. Bueno, nuestro objetivo de poder realizar estas lecciones, principalmente, te voy a ser honesta, principalmente es llenarme yo primero de energía, de cada lección. Para mí las lecciones es como, esto es tu desayuno, esto es tu almuerzo, esto es, es tu alimento. Porque, de hecho, que somos seres con más de 75 mil pensamientos en el día a día, pues, entonces, en el día que yo pongo esta lección, es como me voy reprogramando, me voy reprogramando, ¿sí? Y, obviamente, el otro objetivo está, pues, compartir, ¿no? Compartir esta experiencia, esta vivencia, ¿no? De repente tú me dirás, Jenny, estás fingiendo, como muchos me dicen, yo siempre te veo feliz, te veo sonriente, realmente eres así, me dicen, ¿no? O siempre te veo con tu esposo feliz, contenta, ¿realmente son así? Lo que tú crees, creas, y esa es tu realidad, ¿no? Entonces, acá estamos para compartir nuestra experiencia, nuestras vivencias, y creo que reflejamos, mira, somos hermosas, bellas, divinas, ¿verdad? Muchas gracias, Marty, muchas gracias, Adriana, mírale a Mardalia tan hermosa, Adriana tan hermosa, se las veas, y es que, pues, eso es el reflejo, vamos a hablar de epigenética más adelante, ¿no? Ok, Adriana, ve, ya vamos a cerrar esta lección, corazón, tus palabras de cierre de esta bella lección. Y efectivamente es ver que todos los efectos nos vamos a reunir con nuestra causa, esa es la gran noticia, y nos pone a ver cómo cada uno sigue caminando, pero nunca vamos a estar separados, porque esa causa, estos efectos, necesariamente somos lo que constituimos ese uno. Así que, como siempre, vamos agarrados de las manos, ¿de cuáles manos? De esa luz que ya somos, de esa vibración y de esa energía que ya somos. Les doy las gracias por habernos encontrado, y realmente esto es maravilloso, este camino, hay que tomar una decisión, ¿qué quiero experimentar el día de hoy? Porque fíjate que la mente va a buscar eso, y era lo que estabas comentando en la lección del día de ayer. Todo este efecto necesariamente volverá a su causa, porque los pensamientos nunca abandonan su fuente. Gracias por compartir la lección del día de hoy. Gracias Adriana, bella, Mardalia, corazón, tus palabras de cierre. Sí, 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 gracias, gracias Jenny, gracias Adriana, siempre por su amor. Y bueno, a mí me gustaría invitarlos a que ya, a que este sea nuestro principal cimiento, ¿no? Que no nos muevan de ahí, que cualquier cosa no importa, o sea, ya mi pasado ya lo tuve en la basura, y hoy por hoy soy la santa hija de Dios, soy el efecto del amor, soy una creación divina, ¿no? Por consecuencia. Entonces, pero también tengo que ser responsable, que soy como Dios, y que soy creadora. Entonces, hay dos, en este mundo hay dos manos de donde me puedo tomar, ¿no? ¿Me puedo tomar del ego o me tomo del Espíritu Santo? Y cuando me tomo del Espíritu Santo, me convierto en un creador, y cuando me tomo de la mano del ego, me convierto en un fabricador. Entonces, yo quiero ser como mi padre también, o sea, yo quiero tener esa voluntad de Dios, de ser creadora como él. Entonces, cuando me llegan esos pensamientos que no son amorosos, o sea, los empiezo a tirar otra vez al bote de basura, no me pienso, no quiero llenarme, ¿no? Entonces, aquí, mientras estamos viviendo aquí, necesitamos estar perdonando nuestras percepciones, estar perdonando lo que vemos, pero conocimientos ya reforzados, ya reforzados, inamovibles, de lo que somos. Entonces, eso nos va a llevar a nuestro objetivo, que es el de la paz, que es el de la paz, siempre tener en mi mente, esto me está quitando mi paz, me está robando mi paz, por lo tanto, no es de lo que yo soy, de mi naturaleza. Entonces, lo desecho, y ese sería el ejercicio de hoy, el saber con certeza que soy el efecto, y la causa y el efecto siempre va a ser en unión, no puede haber un efecto sin casa o una causa sin efecto. Entonces, por lo tanto, soy uno, uno con todos ustedes en el amor. Es como quiero estar. Gracias. Gracias, Marni Bella. Nos amamos. Gracias, 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 gracias. Gracias por esta lección, Padre Vida. Gracias, gracias, gracias. Y dice, Padre Nuestro, Tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Que contemple solo lo que las tuyas reflejan, pues las tuyas y solo las tuyas son las únicas que establecen la verdad. Gracias, Padre Vida, por esta lección. Te amo. Te amo, Vida. Gracias, Adriana. Gracias, Martalia. Gracias a cada uno de ustedes por este sueño divino que es el amor. Nos vemos en la siguiente lección. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos. Que la vida es bella. Gracias, gracias, gracias. Un beso. Inscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.